La Fiscalía denunció ante un juez de control de garantías maniobras dilatorias en el juicio que se le sigue al promotor del referendo reeleccionista, Luis Guillermo Giraldo, por el manejo legal de los dineros que recogió. Adminfo Méndez. Silvia, por los continuos aplazamientos que han pedido los abogados de Luis Guillermo Giraldo y los demás implicados en el proceso, la Fiscalía se vio obligada a solicitarle al juez de garantías que le suspenda los términos al proceso del principal testigo, que es el contador del referendo. El fiscal Gilberto Villarreal, encargado de investigar los delitos de fraude procesal y falsedad de documentos en que habrían incurrido los promotores del referendo, denunció que ya pasaron seis meses y el juicio no se ha iniciado porque cada vez que se va a realizar, alguien pide aplazar la diligencia. El 28 de febrero, los defensores de Luis, acusados, habían suplicado la suspensión de la audiencia y por ello se fijó el 25 de marzo de 2012. En esa oportunidad no se pudo ante una calidad que se representó a la titular del estado, y a los 48 de la vida, esta oportunidad tampoco se pudo iniciar la audiencia. Ahí no pararon las demoras, en mayo tampoco se pudo iniciar el juicio porque en esa oportunidad el fiscal del caso estaba en vacaciones. El juicio contra el promotor principal del referendo por la reelección, Luis Guillermo Giraldo, y los demás implicados ha afectado el proceso de colaboración con la justicia de Luis Fernando Duceche, el contador del comité y de Colombia I, el que supuestamente le prestó plata al comité. El juicio de Duceche es aprovechable que la denuncia contra el señor Duceche y los demás acusados. Es claro que si Duceche no tiene beneficios no revelará lo que sabe, por eso el juez prorrogó, esta vez de manera indefinida, la suspensión de términos hasta que declare en el juicio, que por ahora está citado para el próximo 15 de agosto.